¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Manuel Guzmán y soy el economista en jefe de Ixi Grupo Financiero. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a la evolución de la inflación en nuestro país recientemente. El Banco de México dio a conocer la semana pasada que la inflación en nuestro país fue de 0.35% en el mes de abril y la inflación subyacente, es decir, aquella medición que resta los componentes más volátiles de los precios tuvo un incremento de 0.38% en el mismo periodo. Es importante destacar que ambas mediciones, tanto la inflación general como la inflación subyacente, se ubicaron por abajo de las expectativas que el mercado tenía estimado, de manera tal que fue una buena noticia. Sin embargo, es importante reconocer que en términos anuales, la inflación anual, la inflación general, registró un incremento de 6.04% en marzo a 6.17% en el mes de abril. Una de las preguntas recurrentes en este sentido tiene que ver con el impacto que pueda tener la reciente contingencia sanitaria sobre la inflación. Hemos comentado en otras ocasiones que en estos últimos días algunos productos y algunas mercancías han registrado un incremento muy importante derivado precisamente de esta mayor demanda asociada a la idea de estar mucho más tiempo en casa. En ese sentido, las amas de casa, los consumidores han decidido apertrecharse y comprar más víveres de los que en una situación normal se hubieran requerido. Esta sobredemanda ha ocasionado también un incremento en precios, sobre todo en algunos productos muy focalizados. Algunos alimentos procesados, como el atún, por ejemplo, el aceite comestible, algunas frutas y verduras, como es por ejemplo la naranja, el kiwi, la guayaba, por la necesidad de ingerir una mayor cantidad de vitamina C, han visto incrementado su precio en los últimos días. Productos farmacéuticos, el alcohol, algunos antigripales, antivirales, han también resentido esta sobredemanda y también algunos productos de limpieza, como el cloro. Todos estos productos han registrado, insisto, crecimientos importantes derivados de esta sobredemanda. Sin embargo, es importante destacar que consideramos que es un impacto estrictamente temporal, de manera tal que no alcanzará a modificar la tendencia en el largo plazo de la inflación y que el incremento en los precios tenderá a corregirse una vez que esta contingencia empiece a pasar y se recobre la normalidad en la actividad económica de nuestro país. Es importante señalar que los últimos acontecimientos han obligado a hacer ajustes a las proyecciones macroeconómicas. Una de estas proyecciones tiene que ver precisamente con los precios, con el desempeño de la inflación hacia finales de año. En ese sentido, el Banco de México recientemente dio a conocer su informe de inflación correspondiente al primer trimestre, al periodo de enero-marzo. Y en este informe, el Banco de México ajusta su expectativa de inflación para este 2009. Anteriormente, la expectativa de inflación para nuestro país se ubicaba en un rango de entre 3.75% y 4.25%. Actualmente, el nuevo ajuste realizado por el Banco de México ubica la inflación en México en este año, en 2009, en un nuevo rango ahora de entre 4% y 5%. Este incremento en la expectativa de inflación para nuestro país tiene que ver precisamente con el hecho de que en el primer trimestre del año el tipo de cambio tuvo un impacto sobre algunas mercancías y algunos bienes que, desde el punto de vista de los precios finales, resintieron la mayor depreciación del peso frente al dólar. Si bien es cierto, hacia adelante estamos estimando que el tipo de cambio se mantenga en niveles sólidos y cercanos a 13 pesos por dólar, el hecho de que en el primer trimestre se haya llegado a ubicar incluso niveles cercanos a 15.5 pesos por dólar tuvo un impacto sobre los precios que se tiene que reconocer ya como observado en el primer trimestre del año y a eso obedece precisamente que el Banco de México haya modificado su expectativa de inflación para este año. Es importante destacar que este efecto se dio en el primer trimestre del año y que a partir del mes de mayo estamos esperando en Ixecasa de Bolsa que la tendencia empiece a dibujar una caída en los precios de manera tal que pasemos de los niveles actuales de 6.17% a niveles más cercanos a 4% hacia finales de este año. Eso sería todo para esta cápsula, estaremos en comunicación más adelante.